En el Issste de Colima ya funciona el servicio de citas por vía telefónica e internet. Algunos de los usuarios están satisfechos porque dicen que no tienen que gastar en transporte y tienen segura la cita, pero otros están inconformes porque o bien no cuentan con teléfono o no tienen internet y cuando llegan directamente a la clínica para ser atendidos, pues se encuentran con que ya están dadas la mayoría de las citas. La noticia la tiene Lupita Núñez. El servicio es mejor porque así no madrugas, no vienes desde las 4 o 5 de la mañana que se forma la gente, agarras tu teléfono, marcas, es sin costo alguno y puedes hacer tu cita. O sea, la diferencia aquí es que no hay citas para el momento, de momento, o sea, inmediatamente, pero sí te dan cita para el consultorio que tú quieres. El servicio está, a mí me parece muy bueno el servicio porque no vienes con tanto tiempo y ahí te dan tu hora, ya sabes a qué hora tienes que estar y esa es a la hora que te van a atender. Las citas telefónicas pues están por la misma situación, en el día te dicen que no hay ficha o no hay lugares para hasta dentro de 15 días. Por ejemplo, en internet te manejan 5 días hábiles, en el caso del teléfono 3 nada más. Entonces, quienes sacamos la cita por internet, pues podemos decir que agarramos las fichas de los dos días que están acá, que no están disponibles. Entonces, la gente que solicita la ficha por teléfono, prácticamente ya le bloquean el servicio, y se le dice, no, es que no, no hay ya citas para tal día que usted quiere, ¿eh? Entonces, este, se tiene que estar esperando. Yo, yo ahorita, últimamente, en internet he estado viendo que de los 5 días hábiles, nada más se está abriendo un solo día. Y eso tempranito, ¿eh? Por ejemplo, si la gente a las 9 de la mañana quiere abrir internet, una ya se lo bloquea, otra tarda mucho para meterse. Y cuando ya se lo abre allá a la hora, a dos horas, viene encontrando que ya prácticamente están las fichas agotadas de ese día. Entonces, me digas para los de teléfono, pues peor, entonces le dicen que no hay. Anteriormente, pues no me gustaba porque no era bueno el servicio. Pero en la actualidad, si yo llamo, si me contestan, no me tardan, no me tardan mucho, me preguntan a qué horas quiero mi cita, a qué día lo quiero. Ellos me dicen si es que no tienen alguna, alguna, un horario en el día siguiente o el día que yo quiero, me lo comentan. Entonces, ya yo solicito para después. Pero sí, son muy efectivos porque ya llego a mi, a mi cita, llego a mi comunidad, a mi, este, clínica. Y si me atienden, cuál debe ser. Y a la hora, exactamente a la hora que me deben atender. Yo estoy muy contenta. Está difícil, me han dicho, en realidad no lo he hecho yo, que sacan las citas por teléfono y no es muy pronto que se las den. Y vienen aquí muy temprano y a veces no alcanzan. Están agendadas las de teléfono y dejan muy pocas para las personas que vienen. Yo supe, mi nuera fue la que vino el otro día a sacar muy temprano a las 5 de la mañana. ¿Y no alcanzó? Sí, ella se alcanzó, pero me dijo que muchas quedaron sin cita. Pero eso se debe a que ya también se apartan. No, o sea, ella llegó muy temprano, le tocó de las primeras. Y se apartan por teléfono y dejan margen muy poco para las personas que vienen. Muy buenas, muy seguras. Y yo acabo de hacer cita el día antier, para mí y para mi esposa. Y la tengo para el lunes próximo. Pero me avisaron que tengo que salir el domingo para Estados Unidos. Entonces, por eso vine hoy. Ya saqué cita para mí y para mi esposa. Y ahorita voy a reportar esas citas que tengo para el día lunes. Ya. Entonces, por favor, ¿qué es lo que usted le pediría al presidente de la República? Pues yo le pediría un montón de cosas. Por ejemplo, ya los pensionados, los del Issste, ya no tenemos lo mismo. Ya entre más pase el tiempo el Issste está peor. Por ejemplo, las citas para cuando tiene uno a las clínicas. Pues yo no.